Cada luchador tiene su shimik. Algunos de villanos, otros de aterradores, otros de extremos, etc. ¿Pero por qué la empresa decide crear a un luchador con el estilo y movimientos de otro luchador? La respuesta la tendrás aquí en este vídeo. Bienvenidos a los luchadores clonados de WWE. Empecemos con Kurengol y con su clon, Jack Swagger. Kurengol, debutó en WWF, ya demostrando su patriotismo por Estados Unidos. O sea, que su shimik era de héroe americano. Jack Swagger entró a WWE, en 2008, debutando en Easy Davi. Su shimik siempre fue de patriota de Estados Unidos, al igual que Engol. Los dos se parecen mucho en cuanto a atuendos, y comparten el mismo movimiento del bloqueo de tobillos. Solo se parecen en eso porque Swagger no atrae tanto al universo de WWE, aunque todos repiten con él, el famoso grito de Wii, de People que corea antes de producir su remate. Sigamos con Jeff Jarrett, el clon de Rick Fly. Todos conocemos a Rick Fly, el típico galán que era rico y atraía a todas las mujeres. Jeff Jarrett, ingresó a WWF, con el shimik de cantante de música country. Luego, comenzó a imitar a Rick Fly, el pelo es muy parecido y hasta comenzaba a hacer el típico paso de baile de Fly. Es más, hasta tuvo el remate figure for the Rick. No se parecen tanto, pero lo quería agregar. Continuemos con los luchadores de Mien Sandow y The Genius. The Genius tenía el rol del sabero todo. Siempre entraba con su libreta y daba discursos. Además, su vestimenta daba a entender que su shimik era de hombre inteligente o algo así. Sandow entró a WWE, siendo el clon perfecto The Genius. Tenía el mismo shimik y la misma vestimenta, aunque The Genius llevaba su sombrero. Esta clonación duró hasta que Sandow cambie de shimik. Curiosamente, ahora Demian Sandow cambió el nombre a Macho Man Dow, y está haciendo la parodia de Macho Man, el hermano de Genius. Solo observen esta imagen, le sacas el sombrero a Genius y son la misma persona. Kalisto, compañero de Sin Cara en Lucha Dragons, ex campeón de Tactic Day NXT, junto a su compañero. ¿Por qué muchos lo consideran un clon de Rey Misterio? Cuando Rey Misterio se alejó de WWE, se sintió ese vacío de chiquitín ágil y habilidoso que siempre estuvo en la empresa. Entonces, los creativos trajeron a Kalisto, que tiene el estilo de Misterio. La verdad que yo considero a Kalisto, clon de Misterio por varias razones. Son mexicanos, son ágiles y habilidosos, son enmascarados, son feis, y muy queridos por el público. Además, Rey Misterio conformó un equipo con Sin Cara, al igual que lo está haciendo ahora Kalisto. No estaría nada mal una lucha entre Kalisto y Misterio en un futuro. Los Road Warriors eran un Tactic que estaban en WCW. Como eran muy populares, WWF decidió crear a los Powers of Pain, que eran exactamente iguales a los Road Warriors. Tenían la cara pintada, los peinados eran iguales a los de los Road Warriors y su físico también. Cuando los Road Warriors llegaron a la empresa de Vince McMahon con el nombre de Legend of Doom, los Powers of Pain se tuvieron que separar. Se dice que ahora los clones de los Road Warriors son de ascensión, y puede ser verdad porque son muy parecidos. Hablemos de Big Show y de André el Gigante. Bueno, ya los conocemos, ¿no? Los dos gigantes, la indumentaria parecida pero la forma de luchar distinta. Big Show tiene más idea de la lucha y tiene sus tácticas para ganarla. André, era un torpe en cuanto a lo luchístico, muy lento para pelear. Hasta se llegó a dormir en una lucha de lo ebrio que estaba. Son parecidos físicamente, pero la forma de luchar es completamente distinta. Big Show sí es un clon de André, ya que cuando debutó en WCW, se consideraba o lo consideraban como el hijo de André el Gigante. Continuemos con un clon que está teniendo muchas repercusiones, el clon de Goldberg, Rayback. Este clon ya es conocido y, cuando Skip Sheffield volvió a WWE con el nombre de Rayback, la gente ya se dio cuenta que era una clonación de Bill Goldberg. Ambos tienen el rol de la máquina imparable temida por todos que destruye a quien se le ponga por delante. Además, Rayback utiliza algunos movimientos que utilizaba Goldberg. Igualmente, Rayback no tuvo tantas chances por el campeonato mundial pesado como Goldberg, aunque tiene el título intercontinental. Físicamente son muy parecidos y los dos tienen una frase característica que, si las analizamos, quieren decir prácticamente lo mismo. La frase de Rayback que es fit me more, o sea, alimentenme con más. La de Goldberg, dice Junest. ¿Qué vendría a ser? ¿Quién sigue? Entonces si analizamos la de Rayback dice traiganme más o que venga alguien más que sería lo mismo que la frase ¿Quién sigue? De Goldberg, yo a Rayback si lo considero clon de Goldberg. Bueno, en este vídeo mostré 8 clones y tengo 8 más. ¿Quieres verlos? Entonces dale me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos. ¿Quieres seguir viendo vídeos míos? Entonces coméntame aquí abajo ideas para hacer un futuro vídeo. Nada más, un saludo les manda el Wesleyyoutubero, y hasta un futuro vídeo, adiós.